Bueno, iniciamos otra emisión desde los bajos del Congreso Nacional. Saludos a los amigos. No lo habíamos querido hacer porque no hay nada formal aquí en el Congreso Nacional. Los medios de comunicación ya ustedes han visto todo lo que nos han estado diciendo, que nos estamos oponiendo a entrega de premios. Nosotros estamos en insurrección legislativa, pidiendo y exigiendo que se respeten los derechos del pueblo hondureño. En breve vamos a tratar de compartir con ustedes. Vean, ahí está la entrada para subir hacia el hemiciclo y no nos quieren dejar entrar porque nos dicen que hay órdenes precisas de que no podemos entrar. Hay una cantidad enorme de policías militares. Vean ustedes la cantidad de policías que hay aquí, como si aquí estuviéramos en una guerra o si los delincuentes no han venido todavía aquí. Ahí están los policías completamente rodeados de policías y militares. El Congreso Nacional de la República. No se puede entrar, no se puede entrar. Bueno, ahí está. Dice el amigo ahí que no nos deja entrar. Él no tiene culpa, lógicamente. Es una orden que le han dado, ¿verdad? Y hay que entenderla. El partido, el PIN, uno dice que no va, no habrá, que no van a participar. Carlos, estamos aquí desde el Congreso Nacional compartiendo esta transmisión. Se están diciendo que nos estamos oponiendo a la entrega de premios. ¿Qué le podemos decir a la población hondureña sobre lo que ha pasado hoy, lo que está pasando aquí en el Congreso Nacional, Carlos? Bueno, al pueblo hondureño y especialmente al gremio de los periodistas. Les decimos que nosotros tenemos una posición desde hace ya dos semanas definida de que no vamos a permitir que se instale una sesión del Congreso Nacional mientras no se cumpla y no se llegue al punto del nombramiento de los concejales, de los magistrados, a los entes electorales. Creemos que ya, suponíamos que ya estaba eso definido, pero el hecho de que se estén llegando a nombrarlo es que desde ahora, pueblo hondureño, intentamos que ya se está propagando un nuevo fragmento electoral. Así que nosotros no lo vamos a permitir, con tiempo lo estamos invirtiendo. Es cierto, faltan dos años, pero con tiempo lo estamos invirtiendo. El hecho de que no quieran que se haga el nombramiento es por eso. Entonces, Rony, nuestra posición es de insurrección legislativa. No permitimos que se instale una sesión del Congreso. Lástimosamente, este hecho de premiación es en el marco de una sesión del Congreso. Nosotros no estamos actualizando que se haga la premiación. Es más, ya se dijo que la premiación se va a hacer en un lugar privado y va a ser en privado. Bueno, no hay ningún problema. Nosotros no lo metemos. Pero aquí, en el marco del Congreso Nacional, no vamos a permitir que se estén la sesión. Le envía saludos Irma Mazzoni. Saludos, Irma. Le envía saludos acá a otro amigo, Selvin Hernández. Es importante aclarar todo esto, Carlos. Hemos querido ingresar también al hemiciclo. Dice que hay orden de no permitirnos la entrada. No hay acceso al hemiciclo, quisimos hacerlo por la parte donde entramos normalmente y ahora por la parte de aquí de la grada. Y bueno, está con llave. Los señores de seguridad nos dicen que no hay acceso al hemiciclo, pero aquí no mantenemos. Estamos entonces en los bajos del Congreso. Porque la sesión, perdón, es otra cosa que el pueblo tiene que saber. Lo que se anunció que se suspendía era la premiación. Pero la sesión, por lo menos, oficialmente yo no he visto en ningún lado que se haya suspendido. Entonces, estamos aquí pendientes porque esta sesión se puede instalar en cualquier momento. Y en ese momento tenemos que estar nosotros para no abandonar la truchera. Muchas gracias, Carlos. Armando Zelaya Rosales compartiendo con nosotros. Pueden ustedes observar, es en la entrada. La entrada principal hacia el hemiciclo legislativo. Aquí están los bajos del Congreso Nacional. Esa que debería ser una plaza para el pueblo. Esto fue diseñado para que los que el pueblo tiene, en la parte de arriba, estén ubicados allá en el hemiciclo y en la parte de abajo. Entonces, acá, el pueblo que sería quien sostiene a los diputados, ¿verdad? Que están... ¡Ey, Pablo Heriberto López! Pablo Heriberto López me está viendo. Por ahí estaba viendo a Chimilio. ¿Qué es Chimilio? Me ha perdido Chimilio. Ya te lo voy a saludar, Pablo. Con Pablito fuimos compañeros de trabajo, un gran amigo. Ahí están. Estos son los bajos del Congreso Nacional. Aquí está la bancada de Libertad y Refundación, pendiente de lo que pueda acontecer en este Congreso Nacional de la República. Pendientes porque aquí puede meter gol en cualquier momento. ¡Serio! ¡Serio! Sergio Castellanos. Uno de los... Nos dicen que somos vándalos. Nos dicen de todo. Aquí nos vamos a poner acá porque no nos quieren dejar subir. Sergio Castellanos. ¿Qué podemos decirle a quienes nos dicen que somos vándalos, que somos delincuentes y de todo? ¿Serio Castellanos? Como escribió un compañero ahí, podemos ser vagos, podemos ser revoltosos. Somos diputados conscientes. Mejor que nos digan revoltosos, pero menos que nos digan corruptos. ¿Qué es lo que quieren estos que tienen doble moral? Ah, es que les gusta ver diputados con corbata, con trajes que cuestan 20 mil pesos, con pantalones de tela, con zapatos de 5 mil pesos. Ah, bien educaditos, de etiqueta. Probándole al pueblo, legislando en contra del pueblo, como lo han hecho, vea, durante todos estos años. Si no fuera por la bancada libre que los denuncia, ahí en este congreso se han convertido en las peores picardías. Aquí se ha entregado el país, aquí se han aprobado contratos que han beneficiado unos pocos. Aquí se les subió, hace años, cuando estaba Juan Orlando Hernández, del 12 al 15%. Aquí se originó el incremento de las tarifas eléctricas, aquí se han privatizado instituciones del Estado, aquí se han condecorado delincuentes corruptos. Esos son los diputados que quieren, o quieren diputados como los de Libre, que somos buenos para la propuesta. Claro, somos la bancada más productiva en el Congreso Nacional. Miren cuántos proyectos hemos presentado. Aún, cuando nos diga la palabra, usted lo sabe, Ronnie, cuando el señor Oliva va, y los que dirigen la junta directiva, nos dan la palabra cuando ellos quieren, nos la quitan cuando quieren. Son buenos para la protesta, pero también somos cachimbones para la propuesta. Le manda saludos, le manda saludos, Gloria Rivera. Gloria, un beso, un beso, Gloria. Saludos vagos, pero nunca cachirecos, dice Eder Machado, Yadir Aguilar, saludo Sergio. Volveré a votar por él, dice. Gracias, gracias. Muchas, muchas personas que están compartiendo por acá, Luis Orlando Reyes, que es mi compañero de escuela. Un mensaje final para quienes nos llaman vándalos. Hoy se dijo que por el vandalismo supuesto que podría causar Libre, no se suspendía la sesión y la premiación. De nada, que le tienen miedo, ellos tienen el control de la policía, el control de los militares, el control de todo. Simple y sencillamente, somos diputados del pueblo, buenos para la propuesta, buenos para la protesta, y también de calle, porque andamos con nuestros pueblos en la calle protestando. No nos vamos a rendir, patria libre o morir, aquí no se rinde nadie. Gracias, Sergio Castellano, don Manuel de Jesús Mejía, paisano del departamento de Copán. ¿Cómo estamos? No, aquí, pues, igual, como parte de esta bancada presentes aquí en los bajos del Congreso, pues, fuimos convocados para las 8 de la mañana, y nosotros, pues, estuvimos muy temprano acá para hacernos presente a esa nueva trinchera de lucha que el pueblo nos ha asignado, y nos venimos a encontrar aquí con que se ha suspendido la reunión, ese evento de premiación a los periodistas se va a hacer en otro lugar. Pero nosotros estamos pendientes de lo que pase, y estamos aquí acompañando a toda la bancada. Gracias, don Manuel de Jesús Mejía. Saludos a David Zinedine Díaz, Zulidía. Siempre la lucha nos dice, dejen que el pueblo entre. Vani Pineda, Rápalo, Armando Martínez, Los Bajos son otros, excelente, bancada de Libre. Ahí está UNITV transmitiendo, hay una malla que no permite el ingreso del pueblo a estos espacios. Ahí está, ahí está Sergio Castellanos, ahí está César Silva, ahí está Calix, ahí están los demás compañeros. Estamos de la bancada del Partido Libertad y Refundación, compartiendo con ustedes esta transmisión. Saludos a don Manuel, dicen por acá. Hola. Vamos a ver, por ahí. ¿Todo bien, todo bien? ¿Qué ha ido? Bueno, excelente. De los bajos del Congreso Nacional de la República, completamente acordonado por policías y militares. Seguimos acá, pendientes, transmitiendo, llevándoles todo lo que pueda acontecer en este Congreso Nacional de la República. ¿Cómo estamos, Pauli? ¿Qué ha habido? Paisano. ¿Cómo estamos? Estoy bien. Eric Mejía, de Canal Díaz. Dile un saludo a mi gente de la página, Rony Martínez. Saludamos desde mi calidad de periodista, saludo a todos sus amistades de Facebook Live, Rony Martínez. Este hombre es originario de Texiguas, papá. Somos paisanos por el departamento. Mero, 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 mero Texiguas. ¿Le queda bien a Guayabera? ¿La trajo de Cuba o de dónde? Ah, me la regalaron. Es de Lino, ah. ¿Me la regaló un amigo? Sí, que le muestre ahí la Guayabera, muestre la Guayabera, mire. Es de Lino. Sí, que es Rony, paisano. Sí, dice mucho. Saludos, paisano. Podemos ser compañeros de cámara en el próximo Congreso. ¿Se va a la tarde, diputado? ¿Ah? ¿De ahí? ¿De la primicia ahí, hombre? No, hombre. ¿O alcalde de Texiguas? No, hay una mala imagen hoy sobre... Hay una mala imagen sobre la figura del diputado, independientemente de los colegios. No significa que haya una mala imagen en que usted sea mala. No, pero prefiero... ¿Ser alcalde de Texiguas? Prefiero no estar en este ambiente, por el momento. Tal vez las cosas cambien a futuro. Y yo esperaría que eso pase, pues. Pero ahorita, si me pregunta, no me gustaría ser alcalde de Texiguas. ¿Y alcalde de Texiguas? Bueno, posiblemente. ¡Ay, tampoco! No, porque... No, uno le tiene cariño a su tía, Rafa. Es como que yo le pregunte a usted. ¿No le gustaría ser alcalde de Dan Le? Claro. Si, usted es ciencia política, pues. No, pero... No, yo espero que la clase política mejore su comportamiento, independientemente de los colegios. Independientemente, porque no se le manda el orden de la gente. Independientemente de los colegios. Yo soy el dipócrata. No, pero sí está un colega y compañero adentro. Ah, es como todos. Sí. Bueno, que alegro. Felicitaciones. Y saludos a todos los colegas comunicadores, independientemente del medio de comunicación. Independientemente de la línea editorial. A todos. Un abrazo fraterno. Y ejercer el periodismo de forma veraz. Feliz, Lili. Feliz de mucho. Placer. En breve voy a entrevistar al entrevistado de siempre que tengo aquí en las transmisiones. Juan Barahona. Entrevistado de siempre, Juan Barahona. De Doris. Hola, Ronnie. Bien, les saluda a la gente en la página de Facebook. ¿Cuál es el posicionamiento de la bancada del Pino sobre lo que está pasando? Bueno, primero, muchas gracias, señor Ronnie. Primero decirle que la posición de nosotros, cuando se aprobaron las reformas constitucionales, era que aspirábamos a que se aprobara la segunda vuelta, el referente de los evocatorios. Sin embargo, todos los de Bogotá, el Tribunal Nacional Electoral y los del Tribunal de Justicia Partidaria obtuvieron 110 votos. Entiendo que se comprometieron a nombrar las autoridades del 15 de mayo. Y si no las nombraron, entonces están faltando a la palabra. Nosotros, como usted sabe, no hemos participado en esas negociaciones porque recién el Congreso ha dicho que lo hace con la bancada mayoritaria. Yo creo que Libre tiene razón en el sentido de que sienten como que se han burlado, sienten como que los han prácticamente engañado. Y esto no es primera vez, así fue la vez anterior también. Allá dijeron que los liberales no lo apoyaron. Ahora es que hay que aprobar otras leyes primero. Entonces, eso nosotros lo vivimos en la UDEC cuando necesitamos representar este tribunal. Tuvimos que hacer tome calle, tuvimos que hacer, casi quemamos el Tribunal Supremo Electoral. Estoy hablando del año 1998-99. Hace 20 años y esta gente sigue con la misma práctica. Yo creo que Libre se ha ganado el derecho a estar en esta institución e independientemente que nosotros como PINU aspirábamos a algo diferente. Pero bueno, no se pudo y tenemos que aceptar que los votos son los que mandan. Y bueno, nosotros esperamos que esta gente rectifique y que definitivamente les den un derecho que ustedes se han ganado en las urnas. Y que eso nosotros no podemos dejarlo de reconocer. Muchas gracias, Dori. Nos convocaron a la sesión a las 8 de la mañana. Quiero dar fe, licenciado Ronnie, que en los chats de Jefatura de Bancada no se nos ha convocado a ninguna otra sesión. Estamos aquí pendientes, no se nos van a dejar entrar. Y así es. Imaginen que nosotros los representantes después no podemos entrar al hemiciclo. Ellos están haciendo sus cuestiones de manera privada, escondidas de todos, porque saben que no hacen bien las cosas. Y por eso buscan situaciones oscuras en donde nadie pueda darse cuenta de qué es lo que están haciendo. Buenos días, Dori. Saludos, Dori Gutiérrez. Selin Gutiérrez está por acá. Ivana Perl. Suyapa Montoya. Rafa Romero. Armando Martínez. Vamos con todo. Felicidades, felicidades. Dini Escalante me está viendo. Muchas gracias, Dini. Saludos. Juan Barahona. Juan Barahona, sentado aquí esperando que le den el espacio, pero ya nos dijeron ahí que está prohibida la entrada al hemiciclo, Juan. Bueno, nosotros estamos esperando aquí a ver día a ver de dios, porque normalmente las sesiones los juegan a la fiesta. Hoy habían convocado a las ocho para llevar a cabo la ceremonia de entrega de premio a los periodistas, que nosotros sí la íbamos a respetar. Ahora estamos esperando si van a haber decisión después de la ceremonia. No nos dejan entrar, porque aquí es una dictadura. Aquí este congreso ha dejado de ser un local público del pueblo. Aquí es un local privado de la directiva del congreso, que son los que hacen y deshacen en este congreso. La bancada de libres se mantiene en insurrección parlamentaria. Gracias, Juan Barahona. Un disfrutado joven, Andrés Castro, que me sigue en la página, me estaba viendo hace poco. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Ronnie es, para los compañeros del paraíso, Ronnie es el auténtico compañero de lucha. Los compañeros de... ¿Se deben ojar chicos? ¿Chicos de los que han dado por otro lado ahí? Los compañeros de otro departamento no van a entender, pero los del paraíso sí. Ronnie es el auténtico compita de lucha. Saludos a Mario Regeñal. Saludos ahí al profesor Mario Regeñal. Bueno, el día de hoy la bancada del partido se mantiene alerta, se mantiene pendiente. La directiva del congreso nacional ha cancelado la premiación a los periodistas, sin embargo, no ha cancelado todavía la sesión. La bancada aquí se mantiene expectante y manifestarle a la militancia del Partido Libre, al pueblo en general, que nosotros nos mantenemos firmes. Ni un paso atrás no vamos a retroceder hasta que se cumplan las reformas constitucionales y se nombren las personas en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros estamos exigiendo que se nombren los representantes del Partido Libre en esas instancias. Un saludo, Ronnie, y saludos ahí al auténtico compañero de lucha también, que tiene una disputa con su compañero Mario Regeñal. Gracias, Andrés Castro, también el presente de Santa Bárbara. Germán Gopalto, Altamirano de Santa Bárbara. Vagos, nos han dicho, bandoleros, chusmas, bolos, vándalos fue lo último que dijeron hoy, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas? Bueno, eso no nos quita el sueño, eso nos tiene sin cuidado, porque al final de cuentas nosotros somos los únicos que tenemos la gallardía y la dignidad de salir a la calle. Hoy, por ejemplo, lo pudimos notar, ese ambrecio, ese cariño que la gente nos expresa porque lo estamos representando de forma digna aquí en el Congreso Nacional. Así que el que la mafia más grande, la mara que nos tiene sumidos, es una miseria y la mayor guerra histórica de este país, como el Partido Nacional, nos diga cualquier tipo de hipoperio. No nos quita el sueño, porque al final de cuentas es el pueblo endureño que está claro cuál es la función que la bancada del libre está haciendo en el Congreso Nacional y la vamos a seguir haciendo. Así como por medio de nuestros voceros se lograron parar los decretos legislativos en contra del Magisterio, en contra del sistema de salud del pueblo endureño, así mismo Libra está dando la batalla hoy por hoy para que no se esté comprobando un tercer fraude electoral, porque el Partido Nacional es de la única manera que se puede mantener en el poder vía fraude electoral, vía ilegalidad. Germán Altamirano de Santa Bárbara, compañero, colega del Paraíso, Francisco Paz Lainez. Francisco, ¿qué podemos decirte de lo que está aconteciendo en el partido? Bueno, realmente creo que la bancada ha demostrado gallardía, ha demostrado compromiso, ha demostrado convicción. ¿Qué piensas para decirlo hasta aquí? Entonces ahora nos vienen con el cuento de que no están listos, que no tienen la persona, que no tienen consenso. Eso es una excusa inaceptable para nosotros porque cuando ellos han querido elegir de forma arbitraria, de forma adelantada, no les importa los consensos, les importa poner a las personas que ellos necesitan para fragar los fraudes electorales. Entonces nosotros estamos claros que no podemos ir a otro proceso electoral con las mismas reglas de juego. Por lo tanto, eso es innegociable para nosotros. También anunciar que la bancada está solidaria con el sector mariterial, con el sector salud. Creemos que necesitamos regular esfuerzos. Hacer un llamado a la población general que se sume, que se sume porque realmente unidos es como podemos derrocar esta dictadura. Gracias, Francisco Paz. Aníbal Rodríguez Milla, de Atlántida. Brevemente un mensaje para el pueblo anduleño y sobre todo para la gente de Atlántida que nos está viendo. No quieren darle la participación en el Consejo Nacional de Elecciones Libres porque saben que a través de ese órgano, hacen los grandes fraudes que han hecho. Han robado ya dos elecciones, con su mara y con salvado una rata. Yo sigo siendo un militante firme, un diputado firme, y aquí vamos a estar en el pie de la Guardia, luchando hasta que no se los den. Es un derecho que lo hemos ganado nosotros porque hagamos más de un millón de votos. Gracias, Aníbal Rodríguez Milla. Pepe, popular Pepe Miralda, originario de Olancho, residente en la zona central del país. ¿Los Miraldas son de Olancho? Sí, de allá son esos. ¿Qué ha habido, Pepe? ¿Cómo está la cosa? No, pues aquí estamos siempre en la lucha, en la lucha, Rodríguez Milla, lamentando que hoy se nos ha negado el ingreso aquí a la Cámara Legislativa y un gobierno narcodictador que hoy por hoy está usurpando este país y está dejando sin futuro a muchos jóvenes, a muchos niños, teniendo una policía militar y una policía nacional que están al servicio de ellos, defendiendo a los narcotraficantes, en vez de estarle dando escuelas dignas a los niños, medicinas en los hospitales. Entonces nosotros como bancada de libres nos hemos hecho hoy presentes y no nos dejan entrar solo porque traemos esto. Un arma letal. Sí, un arma letal, mira, ve. Después de matar, si sirvo, te mato. Dale, pitada. Está joder. Ah, además, no te moriste. Pero aquí estamos. Préstamelo, viejo. Préstamelo para salir ahí. Aquí está el diputado por Santa Barbara también. ¿Otro que os lo despeinó ese vino? No, no, claro, nosotros estamos acá en las 6 y 7 de la mañana. Sí, claro, estamos acá en las 6 y 7 de la mañana. Están preparados para defender a este pueblo que nos tiene acá en el Congreso Nacional. Gracias, Elmer Leiva. Vamos a hablar acá. Déjamelo aquí un ratito. Ah, ya se perdí. Jester, Jester. Jester, Jester Muñoz, aguerrido, paisano de qué gente. Paisano de aquellos que vivimos. ¿Qué ha habido Jester? No, aquí tranquilos, cumplieron con nuestro deber. Venimos a la sesión que nos habían convocado. Era para las 8 de la mañana, ya son las 10 y aún no han iniciado la sesión del Congreso. Incluso no dejan entrar la bancada. ¿Tenemos que está militarizado todo? Pero nosotros estamos cumpliendo el deber. Lamentamos que no se haya dado lo que fue la premiación de los periodistas. No fue nuestra intención, no fue nuestra culpa. Nosotros estamos en insurrección. No podemos doblegarnos. Estamos defendiendo al pueblo. Estamos defendiendo la democracia, la transparencia, la constitución, que aún de lo poquito que queda. Pero, lastimosamente, pues, a los periodistas les van a dar confites. Primero le meten un leñazo y después un confite. El mejor premio que le pueden dar al periodismo, a la prensa en Honduras ahora, es derogar esos artículos en el Código Penal, donde no vayan a la cárcel. Pero, con periodistas presos, con periodistas amenazados y con periodistas con ese bozal, no tiene razón de celebrar este día. Pero bien, algunos medios tienen compromisos, tienen que obedecer y tienen que ir. Si tuvieran dignidad, no fueran. Pero, usted sabe cómo estamos en Honduras, la prensa no es totalmente independiente y tienen que hacer caso, pues, al jefe. En este caso, nosotros estamos cumpliendo como bancada con la insurrección. Nosotros no pedimos nada más, que se elijan los miembros electorales y sigue todo tranquilo. Mientras no se elijan los miembros electorales, vienen tiempos peores, no solo adentro del hemiciclo. El pueblo ya no aguanta más esta injusticia, el pueblo ya no va a tolerar más, ya no tiene más condescendencia, ya suficiente. Entonces, ellos creen que el pueblo es papo. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos a los buenos le llamarán malo y a los malos le llamarán bueno. ¿Qué le quiero decir con esto? Ellos roban, se meten en cuestiones oscuras, aprueban decretos dañinos para el pueblo y la gente los aplaude. Y nosotros que estamos en insurrección, nos dicen que eso es malo y estamos a favor de ellos. Nosotros estuvimos en contra de ese código penal, que le baja las penas a los narcotraficantes, que le baja las penas a los que macanean a las mujeres, que le baja las penas a los corruptos, pero que le sube las penas a los medios de comunicación. Nosotros estuvimos en contra de eso, pero la gente decía que era un relajo, que era esa monfarrancho, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora el pueblo no está dando la razón. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Pero nosotros seguimos en protesta, la justicia clama al cielo, la justicia Dios la quiere ver desde donde sea. El hecho de que nosotros conozcamos de Dios no quiere decir que nos vamos a quedar con la boca quedito. Se quedan queditos aquellos que están recibiendo alguna papadita, pero los que en realidad, los que en realidad estamos con el pueblo, los defendemos y como... Hay varios versículos. Hay uno que dice que a lo bueno le llamarán malo. Hay otro que dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Hay otro que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío, narcotraficante, malo, que le dijera, corrupto, cuestión, gobierna, entonces el pueblo gime. Entonces, lastimadamente, hay una gran parte del pueblo que está ciega, hay una gran parte del pueblo que no mira, hay una gran parte del pueblo que se conforma con migajas, entonces hay que seguir en la lucha. Nuestro Dios, que fue nuestro Dios, tuvo gente en contra. Francisco Morazán, que soñó con una gran Honduras, tuvo gente en contra. No digamos un pegostío nosotros, pero hay que hacer la lucha, hay que hacer la lucha a como se pueda, en favor del pueblo. Un día el pueblo nos va a reconocer de que en realidad estábamos a favor del pueblo. El tiempo nos va dando la razón poco a poco. Miren los perrinches que hacía en la bancada pasada, era en contra de lo que han aprobado ahora. Todos los perrinches que la bancada pasada hacía, era en contra de lo que están haciendo ahora. Pero el pueblo hasta ahora se está dando cuenta. Los empresarios están amenazados, los periodistas están amenazados, los gremios magisteriales de salud están amenazados, todo el mundo se siente amenazado. La gente está de hambre, pero hay mucha gente que no dice nada por miedo, por temor. Pero aquí estamos la voz de los sin voz, aquí estamos los que defendemos al pueblo, pueblo. Y no esperamos premios de aquí, de la tierra. Esperamos que Dios nos va a valorar, Dios nos va a proteger, porque sabemos que estamos del lado de la justicia. Estamos en contra de la injusticia, de la inseguridad, de la maldad, de los saqueos, de la venta de nuestro territorio, de la invasión con la ciudad de modelo de nuestro territorio. Entonces nos sentimos contentos. Dice la palabra de Dios que es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Nos está viendo ahí Eleazar Juárez. Un saludo allá para mi compañero combativo ya del sur, el doctor Eleazar Juárez. Él fue testigo de los zafarranchos que decía que hacíamos la vez pasada, pero era en bien del pueblo. Ahora están viendo los resultados. Ahorita hacemos zafarranchos, entre un tiempo van a ver los resultados. Si logramos parar algunas cosas va a ser para bien, y si no las paramos va a ser para mal. Un saludo a mi amigo ya en el sur y a toda la bancada del periodo pasado, que es una excelente bancada, que la recordamos mucho acá. Gracias a nuestro compañero diputado por Lempira, Jester Muñoz. ¿Qué tal? El Edgardo, el Chele Castro. ¿Cómo estamos, Chele? ¿Estás con sueños? Más viejos que nunca. ¿Sabe qué le voy a decir? ¿Ah? ¿Sabe qué le voy a decir, Rony? Sí, mire, ve, y al pueblo hondureño. ¿Cómo estamos ahí ya? Doscientas, doscientas personas. No. Óigame, ¿y dónde están ustedes de las redes sociales? ¿Ah? No, pero aquí estamos defendiendo al pueblo. Aquí estamos defendiendo la educación pública, porque la quieren robar a ustedes. Estamos defendiendo la salud pública, que la quieren robar. Estamos defendiendo los intereses para establecer un nuevo gobierno, donde tengan condiciones de vida, donde no se les persiga por parte de la policía, donde no se mate a la juventud, donde no nos tilden en el extranjero como traficantes de cocaína, debido a este gobierno que tiene, porque este gobierno es la sucursal del narcotráfico en Latinoamérica. Entonces, pero nosotros hoy estamos peleando y queremos pelear junto a ustedes, queremos accionar junto a ustedes. Eso es nuestro trabajo. Rony, nosotros no podemos actuar solos. Nosotros necesitamos la base popular, y la base popular está en los barrios y colonias, donde ahí estamos nosotros. Ahí persistimos, ahí existimos, ahí nos la jugamos y ahí estamos, para trabajar junto al pueblo. Gracias, Chele. Edgardo, Chele Castro, me voy a acercar acá porque ahí estoy viendo a nuestro compañero, vamos a ver el que le está diciendo serio castellano, ahí a los policías, allá al fondo, al fondo hay una concentración fuerte de policías. Esto es aquí, en los bajos del Congreso Nacional, donde hoy no se nos ha permitido la entrada a este hemiciclo. Hay una cantidad fuerte de policías que están acá. Muchos, muchos policías. Vamos a escuchar lo que les dice Sergio Castellano, diputado. ¿Qué les dijo, Lidia? No, estamos concientizándolos, que ellos también son parte de este pueblo, ¿verdad? También sus hijos, sus familias, sufren cuando van a los hospitales, cuando van a los hospitales, y en los hospitales no hay medicamentos. Piénsenlo, reflexionen, ¿verdad? Y ustedes recuerden, ustedes también son parte de este pueblo, son parte de este pueblo, y no sigan reprimiéndolo más. Bueno, vino el... Mira, dale vuelta acá para que no les vean la cara, me imagino, pero hay que entender, ellos son de nuestro pueblo, ¿verdad? Lamentablemente... Los militares no deben andar en las calles. Debe de ser la Policía Nacional, no debe dejar de quitar este derecho, porque la Policía Militar está para matar al pueblo. La Policía Nacional está para hacer labores como Policía Comunitaria, para ellos fueron educados, para ellos fueron formados, no para matar, no para reprimir, sino para compartir junto al pueblo. Sepanlo, compañeros, lean sus derechos, que no es posible que los milicos quieran manejarlos y manipularlos. Y los oficiales que están al frente saben, porque yo cubrí 23 años la Policía, y conozco a la Policía más adentro que muchos de ustedes. Como periodistas llegué 23 años a la Policía, y ustedes fueron formados para ser policías de las comunidades, no reprimir y matar al pueblo. No, no fueron entrenados para eso. Fueron entrenados para cuidar a la ciudadanía, no para arrebatarle la vida a nadie. Eso debe ser. Los milicos están para la guerra. Hoy les dan a ellos todos los privilegios y a los policías les quitan sus derechos. Eso debemos de aprender, compañeros, policías. Ustedes tienen sus familias en los pueblos, ustedes tienen sus familias en los barrios, en las colonias, porque ustedes no viven en colonias de ricos, viven en colonias donde vive la gente pobre. Yo les digo, manténganse ahí la policía, pero no repriman al pueblo, porque son parte del pueblo. Y porque algún día van a ser juzgados también, porque nadie está obligado a... Los jefes, tío. Nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales. Y los jefes que den órdenes ilegales, algún día van a ser juzgados también. Pero los jefes... Gracias, cabarrote. Gracias, gracias. Saludos. WS Radio TV. Saludos. Violentados que no les han dado derecho a su trabajo. Mirá a este joven, ve. Muchacha joven, ve. Mientras usted gana un salario más bajo, los policías militares les dan todos los derechos y salarios diferentes. Ahora se involucran a defender una dictadura. Jóvenes que no les han dado la oportunidad de estudio. Ahora se involucran a la policía. Porque el único espacio que les dio. La dictadura ahora se está brindando. Solo hay trabajo para policías y militares. Para equiparnos con armas, con bombas, todo el dinero que nosotros damos en impuestos se invierte o se malgasta en equipar gente que reprima al pueblo, que defiende la dictadura. Miren la cara de estos jóvenes, ve. Son personas que no se les dio oportunidad de trabajo como miles de jóvenes en Honduras. ¿Pero qué? Se involucran en la policía, ¿verdad? El único espacio es donde les dan chamba y donde los entregan para matar al pueblo, para reprimir a la gente. Es lamentable esto. Bueno, ahí están. ¿Qué opinás? Bueno, Rony. Estamos en transmisión con el amigo que ha sido vilipendiado, vilipendiado, acusado, junto a todos los compañeros de la bancada, pero él fue el que sostuvo la Constitución en las manos, ¿verdad? Y que le prendió fuego. Han dicho tantas cosas. Nos han atacado por eso, Ramón Soto. Nos ha atacado un 10%. Sobre todo los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación deben ser el servicio de quien están, pero Fiat y Rony, que en las propias páginas de ellos, sus internautas, en las páginas electrónicas de ellos, el 95% de la gente está en contra de ellos y está apoyando esa acción simbólica que nosotros hicimos de quemar ese libro, que contiene esos artículos de lo que se llama Constitución, que ya prácticamente la tienen vilipendiada y destruida en Honduras. De manera que tenemos el apoyo unánime del pueblo hondureño. Y, ojo, que se está convirtiendo en tendencia que la gente va a salir a los barrios, a las colonias, a quemar copias de la Constitución, porque la original es difícil, porque es cara, es caro, es el libro. Entonces la gente está ya organizándose para sacar, para hacer copias, para hacer simulacros y comenzar a quemar constituciones en los barrios y en las aldeas. Ramón Soto, que es diputado, compartiendo con nosotros. Tristeza ver al pueblo, dice por acá. Es una arenga, la policía. Así es. Una arenga. Una arenga, diciéndole la verdad. Y yo, eh. Y yo estoy bien, puta. Estoy bien, puta. Permítame, Jodolio. Vamos a, creo que vamos a despedir la transmisión en unos instantes. A transmitirla. Vamos a despedir la transmisión en unos instantes. Saludos, ahí están nuestros compañeros. Solo voy a tratar de dialogar, no, pero este dijo que, vas a fregar la CIAO, ya vengo. Vamos a tratar de dialogar acá con los compañeros, de los compañeros diputados del Congreso Nacional por acá. Ahora vi a Luis Redondo, que es diputado del PINU, que comparte las diferentes posiciones de esta bancada de Libertad y Refundación. Ya vamos a hablar con Calix, diputado, uno de los compañeros jefes de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Nos han dicho de todo en los últimos días, Jorge, relacionado con las protestas pacíficas que Libre ha encabezado aquí en el Congreso Nacional. ¿Qué podemos decir de lo último que ha acontecido hoy? Han dicho que por culpa nuestra no se han desarrollado las ceremonias de premiación a periodistas. Bueno, vamos avanzando, porque antes era solo culpa de Mel, ahora ya es culpa de la bancada también. No, miren, saludos a todos aquí en el Facebook de Moncho Soto y en el de Ronnie Martínez. ¿Qué daño le hacen 60 hondureños con un pito a la democracia y al pueblo hondureño? La respuesta es ninguna. ¿Qué amenaza representamos para Honduras nosotras? Ninguno. Yo les voy a decir quién es la amenaza para este pueblo, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Los que dieron el golpe de Estado. Los que violan la Constitución de manera continuada. Los que, de alguna manera, bueno, los que destituyeron maestrados. Los que aprobaron y apoyaron la ilegal reelección. Esas son las amenazas para Honduras. Los que le suben al combustible todos los lunes. Los que le subieron 18% a la factura de luz eléctrica. Esa es la amenaza para Honduras. Nosotros no somos amenaza para Honduras. Nosotros luchamos para que el pueblo hondureño tenga libertad el día de mañana. ¿Cómo queda la postura del Partido Libre este día? Que se respete la Constitución de la República. Una institución que ya no existe no puede tener magistrados. Mientras que dos instituciones que están contempladas en la Constitución de la República deben de tener sus autoridades. Nuestra postura es la misma. No la cambiamos ni un sentido. Gracias Jorge. Jorge Calix, compañero diputado del Partido Libertad y Refundación. Compartiendo con nosotros Luis Redondo. Luis Redondo, ¿qué podemos decir de lo que está aconteciendo? Saludos a la famosa Chile. Chilindrina, Vilma Solís. Dice ahí está Migallo, Juan Barahona. Saludos Vilma Solís. Conocida popularmente en la ley como la Chilindrina. La fui a visitar allá en 2009, a final de 2009, 2010, por ahí. Ahí estuvimos de su casa, Chili. Saludos. La estuvimos recordando con algunos amigos, con Milton García y otros. Saludos Chilindrina, que creo que está en España. Luis, lo que ha acontecido en los últimos días, tú estás también en insurrección legislativa, Luis. Totalmente. Este es un tema que es histórico, es importante que la gente que nos pueda ver a través de este video y lo que se está viviendo históricamente, no hay sector en Honduras en este momento que no se haya pronunciado contra el usurpador de la presidencia, contra la banda criminal que gobierna Honduras. Ya se pronunció el COEP recientemente, por el tema del Código Penal, que es un código que realmente es como una constitución de varios artículos, con los cuales van a garantizar una amnistía, una amnistía con la cual no vayan a la cárcel los corruptos, corruptores, ni siquiera tampoco vayan a la cárcel los narcotraficantes. ¿Por qué? se preguntará usted. ¿Por qué ellos son capaces de hacer esto? ¿Por qué son capaces de publicar en la Gaceta algo que no se discutió en el Pleno? Por una sencilla razón. Saben que van para la cárcel. Aquí hay una alarma porque todo eso que está haciendo la máxima, lo que está haciendo el Ministerio Público, de nada sirve. Porque ¿de qué va a servir la ley de colaboración eficaz? Si ya hay una garantía a través de esta amnistía que están dando del Código, para que no hable más esa idea, por ejemplo, y para que no hable lo que están por ser judicializados. En el Congreso Nacional, en todas las semanas, se violenta la constitución. Lo va a decir una, un artículo que se violenta. De tantas, se tiene que mandar por ley a los tres días de haber sido votado, los decretos, los votos, los proyectos que se aprueban en el Congreso, se tienen que mandar a que sea promulgado por el Ejecutivo. Pero eso no se está cumpliendo. Como no se está cumpliendo, esa es una de las violaciones que se la quedan todos los días, el régimen del usurpador nacionalista Juan Orlando Hernández. Ellos saben que van para afuera y por eso no les importa. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros aquí, los diputados de insurrección, para la gente de salud, para todos los de salud y educación, aquí están los diputados conscientes. Los diputados conscientes que ya después de agotar todas las instancias legislativas, todos los diálogos, se ha demostrado que los diálogos no funcionan. Prueba de ello, mire el diálogo que se fue a Salvador Narral, otra gente, no funcionó. Se ha demostrado que aquí en el Pleno no funciona nada. Entonces, gracias a, debido a ese ejemplo, aquí nosotros nos hemos llamado a insurrección. Y esto va a funcionar porque así como la gente se está quemando, sudando en las calles, defendiendo su derecho, estamos nosotros aquí los diputados conscientes que no solamente estamos a favor del sector salud y educación, Ronnie, sino que también estamos a favor de un montón de gente que no tiene voz. Y esa es la voz que nosotros estamos elevando. Así que, felicitaciones a los estudiantes que se están sumando. Quien no defiende su derecho después no puede estar llorando cuando ya no los pueda defender. Este es el momento coyuntural. Y hago un último llamado a la parte moral de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. La barra Carlos Espera, el señor. Déjenos el camino abierto porque a esta señora hay que sacarlo como de lugar. La red, la banda criminal que gobierna Honduras hay que sacarla como de lugar. Gracias, Luis. Luis Redondo, diputado del Pino, compartiendo también con nosotros. Te mandó saludos Pablo López. Pablo Heriberto López, sí. Te mandó saludos por acá. Bueno, aquí ya están... Ya se fueron los policías por acá. Vamos a... ¿Cómo estamos? ¿Qué es el hombre? Vamos a despedir esta transmisión desde los bajos del Congreso Nacional de la República, pidiéndoles que cuando nos conectemos traten lo mayormente posible de compartir estas transmisiones para romper el cerco mediático. La bancada de libertad y refundación sigue en insurrección legislativa hasta que le reconozcan el derecho que tiene el pueblo hondureño de estar representado en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Albalú Castellano, saludos. Daniel Gómez, Carolina Reyes, Sadi Núñez, Rolando Estrada, Olga López, María Matamoros, Noemí Perdomo, Julio Oriana, Palomo Fuerasco, Alexander Mejía, Alejandra Mejía de Intibucá en España. Saludos, gracias a José, David Ponce, Eduardo Molina, vamos a ver quién más, Angélica Pamela Callejas, Guisbara, Samuel Magal, Catito Turcio, Lory Llanes. Bueno, muchos de gente, saludos a todos, que estén bien. Nos conectamos en breve, compartan este video. Saludos a Roberto Quesada, Roberto Quesada, escritor de Olanchito y Oro, hondureño, allá en Nueva York. Saludos a Lucy, a Robertito y a toda la familia, que estén bien. Gracias.